Tribuna Comunicación no se entiende. Reconocemos el valor y profesionalismo de los que conformamos esta gran familia y también de nuestro público. Porque con su preferencia, nos sigue manteniendo como un referente en la comunicación poblana. Que esta contingencia logre impulsarnos a la reflexión. Y el replanteamiento de nuestros objetivos. Es momento de hacer uso de nuestro ingenio y creatividad. Vamos a salir adelante. Durante y después de esta contingencia sanitaria. Tenemos que apoyar a que la economía siga fluyendo. Debemos pensar en aquellas personas que se han quedado en casa. Resguardándose por seguridad a pesar de vivir al día. Reconocemos el trabajo. Principalmente de todo el sector salud. Que aún a costa de su propia integridad. Trabajan arduamente para hacerle frente a esta pandemia. Enfocados principalmente en nosotros y nuestro bienestar. A aquellos mexicanos que continúan trabajando desde su trinchera. Para llevarnos todos los servicios indispensables. Y a quienes hacen todo lo posible porque tengamos alimentos. Consumamos productos y servicios locales. Para apoyar nuestra economía. Pero principalmente... A nuestra gente. Nosotros en Tribuna Comunicación. A pesar de contar con la mayoría de procesos digitalizados. Agradecemos a locutores, operadores, productores. Reporteros y conductores. Que continúen con sus actividades normales. Gracias a ti, continuamos con la mejor actitud. Siempre listos para informarte y entretenerte. Pronto volveremos a estar juntos. Volver con sorpresas, eventos. Conciertos, música y mucho más. Estamos ansiosos de volver a encontrarnos. Seguiremos trabajando de la mano del auditorio. De clientes y socios comerciales. Para mantenerte informado. Para seguir comunicando. Para que todos hagamos frente. Y salgamos más fortalecidos, pero principalmente... Unidos. Aunque a distancia... Superaremos la crisis de nuestro presente. No bajemos la guardia. Tenemos una oportunidad más para demostrar que en Puebla somos buenos mexicanos.